Novedades en el brutal crimen de San Antonio de Padua. Ese vehículo fue la punta para dar con tres de los supuestos delincuentes que hicieron esta entradera en la que murió el empresario de una forma brutal, ¿no? Se resistió al robo y finalmente fue víctima de por lo menos cinco delincuentes que entraron a su casa. Una casa muy opulenta, muy importante, de San Antonio de Padua. Bueno, lo ultimaron en el lugar. Realmente hemos visto las fotos que no tiene sentido mostrar. Un escenario, pero de un crimen brutal, brutal. Hasta queda corta la palabra. El empresario fallecido en el lugar y la mujer de Gabriel hizo Silvina Petinari, que lucha por su vida. Estas son las imágenes de la pericia, les decía. Este auto ha sido la punta del ovillo para resolver este crimen, este vehículo Gol, que sorprendentemente estaba estacionado en la puerta de la casa de un hombre de nacionalidad uruguaya, Walter Mario Rodríguez Sierra, 53 años, calificado como coautor del homicidio y tentativa de homicidio, lógicamente el homicidio del empresario y la tentativa de homicidio de su esposa. Ahora Nahuel Suárez nos va a contar información exclusiva y las novedades sobre este caso en un operativo que se inició ayer, horas después del mediodía, donde se encuentra este vehículo bastante cerca, eso llama la atención, de San Antonio de Padua, en Ituzaingó, concretamente el autoestacionado, en la puerta de la casa de este hombre, que está acusado de haber sido parte de este crimen y también se detiene a los dos hijos. Ahora en instantes le vamos a dar información respecto a cuál es el estado de salud de esta mujer que ha recibido múltiples disparos, reitero, después de la resistencia a este robo de parte del empresario y, bueno, ladrones que no meditaron, no tuvieron ningún empacho en responder a este ataque, a esta resistencia al robo del empresario y respondieron de la forma más brutal, quitándole la vida. Detenido hasta ahora el uruguayo Walter Mario Rodríguez Sierra y atentos con este dato, dos jóvenes de 18 años, uno entiendo que sería su hijo Gerardo Alberto Rodríguez y Adriano Francesco Riquetti, el hombre que tiene toda la información antes que nadie, Nahuel Suárez, ¿qué haces, Nahuel? ¿Qué novedades hay hasta el momento? Bueno, las novedades que tenemos hasta el momento, buenas tardes primero. Yo no sé si es una banda de cómo se está contando, de muy organizada, de inteligencia previa, en el edificio del costado, en construcción. Yo creo que esto es más torpe que otro tipo de hecho. Y te voy a explicar el por qué. Primero, el auto no tiene impedimentos, ¿sí? No tiene pedido de secuestro. El auto no tiene impedimentos, es un auto, llamémosse, llámese legal. ¿Qué es lo que hizo el COM y qué es lo que hizo la DDI de Morón? Claramente lo primero que hacen es tirar las cámaras para adelante y para atrás. ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué tienen todo el recorrido armado? Es decir, absolutamente armado. Más aún, en el poder de la Fiscalía está cuando baja la persona y se va. Es decir, ¿qué es lo detenido? No, no, no. Hay una persona que se está buscando, no vamos a dar muchos datos, ni vamos a precisar mucho más, porque ya está identificada. ¿Por qué están detenidas estas personas? Es más, el auto cuando lo dejan, el gol, cuando lo dejan en ese domicilio, de forma inmediata ya el personal de la DDI sabía dónde estaba, porque por cámara lo vio. ¿Qué es lo que hacen? Que yo escuché que decía, ¿cómo puede ser que la policía no lo encuentre? Hay muchas veces que uno habla y no sabe cómo opera policía. El auto una vez que fue habido, ¿qué es lo que se hizo? Se plantaron consignas encubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Personal policial de civil, llámese barrendero, llámese ciruja, llámese pintor o uno colgado a un palo poniendo una lamparita, son policías que están mirando. ¿Qué era lo que miraban? Miraban si iban a levantar ese auto. ¿Por qué? Porque el modus operandi, siempre del delincuente, es primero volver al lugar del hecho, a ver qué ruido hay o qué se está moviendo. Y muchas veces para llevárselo o prenderlo a fuego. ¿Qué es lo que hizo policía? Claramente le plantamos consignas en el lugar y desde ese lugar se ve, el primero que se acerque ese auto, el primero que se acerque ese auto, obviamente se lo va a prender como para empezar o empezar a agarrar los hilos de la investigación. ¿El auto estaba estacionado en la puerta de la casa de este hombre? Exacto, del titular, ¿sí? Del titular. Ahora bien, vos tenés el titular, una persona de nacionalidad uruguaya. Walter Mario Rodríguez Sierra. Rodríguez Sierra. ¿Qué pasa? Ojo, porque ese auto tiene tres cédulas azul, es decir, tres personas habilitadas para manejarla, aparte del titular. ¿Quién es uno? El hijo. El hijo que fue también aprendido a ser, está detenido a ser, aprendido, que es... Gerardo Alberto Rodríguez, ¿no? Gerardo Rodríguez, 18 años de edad. 18 años. Declaraciones testimoniales de personas y vecinos no lo tendrían como un chico sano. En principio, un chico sano. ¿Lo tendrían como un chico sano? No lo tendrían como un chico sano, no. Bien. De hecho, a él se le hizo el dermotés, que es el dermotés, es el barrido, cuando se llama dermotés, el barrido electrónico por el tema de pólvora. Todavía están a horas de que lleguen los resultados. Él dentro de esa casa estaba con un amigo, este amigo que, vamos a decir, Adriano le vamos a poner, que es el nombre, que estaba ahí, hay que ver, también está prendido y también se le hizo barrido. Pero lo que sí se sabe y se tiene muy presente y claro, de que la persona que manejaba el auto y que dejó estacionado ahí, se allanó el domicilio, se están allanando algunos lugares y todavía no fue habido. El auto 100% chequeable, que es el que participó en el hecho, es en el que todos vimos en las cámaras, en la huida. ¿Tú relataste, habrás relatado mil, dos mil, tres mil casos de entradera? Sí. ¿Es común que vayan en un auto a nombre propio, y no sea un auto robado, a realizar una entradera? Improvisado. ¿De esta brutalidad? Improvisado. ¿La brutalidad tiene que ver con lo improvisado que eran? Improvisados. Yo te garantizo que son improvisados. Dejaron huesa por todos lados. Bueno, pusieron los dedos en todos lados. En todos lados. Y te puedo asegurar, porque estoy hablando con gente que está en la primera línea de la investigación, en la primera, y que estuvieron del minuto uno, dejaron huesas por todos lados. Y no huesas dactilares. Si bien del auto se recuperaron seis dactilares, el modo de operar de esta gente dentro de la vivienda dejó mucho rastro. Mucho rastro. ¿Qué fue lo que falló acá? ¿Y qué cambió el resultado de todo esto? Que se trabó la pistola calibre 40 del empresario. ¿Sí? La primera que escucha el ruido es la mujer, la que pelea hoy por su vida. ¿Cómo pasó a paso? Dale. ¿Estos hombres ingresan por una persiana? ¿No de ellos se encuentran barretas en el vehículo GOL o en la casa del uruguayo? Sí, en el vehículo. Supuestamente fueron las utilizadas para levantar la persiana. ¿A qué hora entran? Esto entra a la madrugada, dos de la mañana, sería, no tengo bien, el horario. Igual están las cámaras. ¿Y su mujer dormían? Estaban durmiendo. Escucha la mujer un ruido, se alerta de que algo está pasando en la parte baja de la casa, le avisa al marido. El marido, ¿qué es lo que hace? El marido lo que hace es tomar de su cajón una pistola calibre 40 y se va al cruce con los delincuentes. El problema es que dispara... El almacén cargador tenía seis municiones y el sistema de disparo tenía dos municiones trabadas. Es decir, llega a disparar una vez y se le traban... Qué desesperación, ¿no? Claro. Digo, qué elemento para debatir respecto a la tenencia de armas y a pensar en un arma como método de defensa en tu casa. Porque ¿dónde falló su boleta? Bueno, acá, ¿qué es lo que jugó en contra? Quizás el mantenimiento del arma. Muchas veces...